A los ojos Para el Facebook esto, eh, para el Youtube Para el Facebook de una Youtube Vamos a poner un medusa Fuerte, fuerte, eh, que caiga, eh Que caiga, eh A siete, Pablo, a siete Otra más, otra más A siete, a siete hay que llegar, eh A siete, si a mi pueblo no lo hiciste Nadie llegó a siete, vamos Pablo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, diez Ahí va, ahí va, ahí ¡Viene! ¡Llegó a siete!